Instituto Mexicano del Transporte ¿Qué tal? Buenas tardes, soy José Luis Gutiérrez Hernández de la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte Bienvenidos al seminario De esta ocasión voy a presentar la plática Análisis Estadístico de Información de Estaciones Dinámicas de Pesos y Dimensiones y Longitudes 2022 Esta presentación la tengo considerada para mostrar una introducción al trabajo Después voy a poner los resultados y finalmente vamos a hacer una recopilación de las conclusiones Entonces, sabemos que tres de las variables reguladas por la normativa mexicana La velocidad, la longitud de los vehículos y el peso y su peso bruto El peso bruto es el peso del vehículo vacío más el peso de la carga Es el peso bruto vehicular Entonces, estas tres variables las comenzamos a estudiar desde el 2019 Pero con datos del 2016 Esto fue para la autopista México-Tuxpan En esta investigación se estudiaron dichas variables Pero para las carreteras Querétaro-Irapuato e Irapuato-La Piedad Entonces, hasta 2021 estudiamos la México-Tuxpan Y en esta ocasión estudiamos la Querétaro-Irapuato y la Irapuato-La Piedad Vamos a practicar algo de las tres variables El diseño geométrico de las carreteras Toma en cuenta la velocidad del proyecto como un factor primordial Es decir, una carretera para ser diseñada debe saberse para qué velocidades va a operar El exceso de esa velocidad es uno de los factores de riesgo que impacta directamente y de forma negativa en las condiciones de conducción Otro de los parámetros son las dimensiones de los vehículos Su largo, el ancho y lo alto También se consideran en el diseño de carreteras Especialmente para las cuerdas verticales y la altura libre debajo de puentes Lo que se conoce como gálibo Entonces, las longitudes máximas de vehículos consideradas en las carreteras más antiguas Han sido superadas por las configuraciones vehiculares que circulan en la actualidad Los vehículos largos implican mayor tiempo para ser rebasados Y en caso de curvas con carriles de anchos restringidos Se puede presentar la invasión de estos El peso bruto vehicular ¿Para qué se considera? Bueno, pues es para el diseño estructural de las carreteras Es decir, las carreteras, ¿cuánto peso van a soportar? Cuando ese peso es excedido con frecuencia Lo que ocurre es que las carreteras se deterioran Y por lo tanto la seguridad de las carreteras Eso aunado si es que no se le da mantenimiento a una carretera dañada Entonces, estas variables La velocidad, la longitud y el peso bruto vehicular Por sí solas O junto con otros factores Como las malas condiciones físico-mecánicas de los vehículos O configuraciones vehiculares Han incrementado el número de accidentes Y con ello el número de lesionados y muertes Esta, en una ocasión ya vimos esta plática Pero para los años 2016, 17, 19, 20, 21 Esa información fue para, como les dije Para los sistemas de monitoreo vehicular Que están instalados en la autopista México-Tuxpan En dos sitios Esos sistemas de monitoreo Clasifican los vehículos Cuando un vehículo pasa por un sistema de monitoreo El sistema clasifica ese vehículo Mide su longitud Y lo pesa Y también toma la velocidad El peso lo obtiene para el peso bruto vehicular Y también el peso por ejes En esta ocasión Lo que vamos a ver ahorita Son los resultados De El análisis de información Que fue recopilada en 16 estaciones Pero ahora Para la autopista Querétaro-Yitapuato Aquí hay 8 estaciones E Irapuato-La Piedad Que también son 8 estaciones Entonces cambiamos de carretera La carretera a Querétaro-Yitapuato De Querétaro a Yitapuato Tiene una longitud de Casi 105 kilómetros Esta Se desarrolla en un terreno plano En un 80% Y un numerillo suave en un 20% La Irapuato-La Piedad Esa tiene una longitud de 85 kilómetros Y pues es muy parecido 83% en terreno plano Y 17% en terreno suave O numerillo suave Ambas carreteras son libres de viaje Pertenecen al título de concesión Otorgado por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Al FONADIN Es el Fondo Nacional de Infraestructura De acuerdo con las especificaciones De la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes La carretera a Querétaro-Yitapuato Irapuato Se clasifica como eje de transporte De cuatro carriles Y la Irapuato-La Piedad Se clasifica como Carretera tipo A De cuatro carriles El objetivo de este estudio Es continuar con el análisis De estas tres variables Que iniciamos en el 2019 Y en esta ocasión Para las estaciones Registradas Para las estaciones Ubicadas en estas dos carreteras En 2022 Las estaciones de monitoreo Se encuentran en estos kilometrajes Para cada una de las carreteras Cada una tiene ocho sistemas de monitoreo Entonces Voy a mostrarles los resultados De esta investigación Los registros Para cada una de las estaciones Obtuvimos esta cantidad de registros En la Irapuato-Querétaro Perdón, aquí es Querétaro Querétaro-Irapuato Entonces está Al revés del nombre Aquí En la estación 2 Fue donde más registros Se obtuvieron Que fueron 14 millones De registros ¿Qué es un registro? Es la circulación De un vehículo Por un sistema de monitoreo Entonces En el sistema de monitoreo Dos En el segundo En el segundo punto En ese se registraron 14 millones de vehículos En total Tenemos 163 Un poco más de 163 Millones De registros A lo largo de todo el año De 2022 163 millones de registros Es mucho Es poco Aquí unas cifras Para hacer una comparación En los 27 años Que realizamos El estudio estadístico De campo Del autotransporte nacional En esos 27 años En total Obtuvimos 6 millones de registros Bueno Casi 7 millones De registros Cuando empezó El estudio Que estamos Comentando ahorita Que ha sido Desarrollado En 5 años Sobre la México Tuxpan En 5 años Obtuvimos Casi 15 millones De registros Entonces En este año 163 millones De registros Pues son muchos Les digo Comparados Con todos los Obtenidos Para el ECAN En 27 años Y con todos Los obtenidos Para una carretera En 5 años Eso da una idea De lo que estamos Procesando En esta ocasión También como resultados Tenemos el tránsito Diario promedio Mensual Aquí la idea Es mostrarles Que para cada año En promedio En enero El promedio De vehículos Que circulaban Por día Fue de 32 mil El máximo Se registró En marzo Con 35 mil El tránsito Diario promedio Anual De todo el año Para esta carretera Es de 32 mil Y para la Irapuato La Piedad El tránsito Diario promedio Anual Es de 24 mil Vehículos En la Querétaro Irapuato El mes Con mayor Tránsito diario Fue el de marzo Y en la Irapuato La Piedad El mes De diciembre Por día De la semana En la Querétaro Irapuato El día Con mayor Tránsito diario Es el viernes El menor El domingo Y lo mismo Ocurre En la Irapuato La Piedad Su mayor Tránsito diario Promedio Diario Es para el día Viernes Y el menor Para el día Domingo Vamos a Platicar Ahora De la Distribución Vehicular Estos sistemas De monitoreo Clasifican Los vehículos En Aproximadamente No en Aproximadamente En 51 Configuraciones De esas 51 Configuraciones Más del Eh Noventa y Como del Noventa y ocho Punto cinco Por ciento O noventa y cuatro Punto cinco Por ciento De los vehículos Los constituyen Los autos Autobuses Camiones de dos ejes Camiones de tres ejes Tractocamiones Sencillos T3C2 T3C3 Y tractocamiones Doblemente articulados T3C2R4 En Las dos Eh Carreteras Eh Y En Cada una De las ocho Estaciones Los autos Representan El mayor Porcentaje De vehículos Eh Los porcentajes De participación De la Composición Vehicular Son similares A los publicados En datos Viales Entonces La información Que ha sido Recabada Por estos Equipos Es este Coherente Con lo que está Reportado En datos Viales Para ese Año De 2022 Si bien Es cierto Que los Autos Son los Que Son los Que Bueno En este Caso A En realidad No son solamente Autos Sino son Autos Y también Este Las pickups O lo que Se denomina Se conoce como Vehículos utilitarios Aunque En general Son los que Mayor Participan En el En las horas Del día De la Cero A las 23 Horas En la Quereta Irapuato De las 10 De la Noche Del día Anterior Hasta Las 5 De la Mañana Del siguiente Día La Mayor Proporción Es de Vehículos De Carga Y ya De las 5 A las 10 Y la Mayor Proporción Son los Vehículos Ligeros Eso se Presenta En la Quereta Irapuato Y también En la Irapuato La Piedad Solo Que en la Irapuato La Piedad La Circulación De autos Grandes Termina Hasta las 6 De la Mañana Entonces Ahora Con respecto Al peso Bruto Vehicular Aquí Unos Ejemplos De Distribuciones De Frecuencias Estos Ejemplos Son para El B3 Con una Muestra De 1 1.380.000 Vehículos Aquí Tenemos Un Histograma De Frecuencias Para El Peso Bruto En Rojo Significa Que hasta Ahí Está Su Peso Bruto Vehicular Máximo Autorizado Entonces Todos Los Que Están Después Del Rojo Todos Los Rangos Después Del Rojo Significa Que Están Excedidos El Peso Es El Ejemplo Por Un Autobus De Tres Ejes Para Un Camión De Tres Ejes Para Tres C3 Y Para Un T3 C2 R4 Aquí En Esta En Esta Distribución Del T3 C3 Yo Quiero Suponer Que Esta Primera Este Esta Primera Parte Es Para Vehículos Vacíos Y Esta Segunda Parte Es Para Vehículos Cargados Igual Para T3 C2 R4 Yo Supondría Que Con Base En Los Datos Que Se Obtuvieron Para El EECAN Estos Son Vacíos Y Estos Son Cargados Estos Son Ejemplos De Histogramas De Frecuencias Para La Querétaro Iropuato En El Peso Bruto Vehicular No Pongo Autos Ni Motocicletas Ni Utilitarios Porque Esos No Están Regulados Por 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 Norma Mexicana Los Pesos Brutos Vehiculares Promedio Para Querétaro Iropuato Y Para Iropuato La Piedad Para Los Autobuses Camiones Sencillos Tractocamiones Sencillos Y Para El Tractocamión Doblemente Articulado Que Tienen Estos Valores Máximos Para Cada Uno De Los Vehículos Y Para Cada Una De Las Ocho Estaciones Para Cada Uno Entonces Ese Peso Bruto Vehicular Promedio En El Caso De Los C2 Es Un Valor Muy Pequeño A Mí Lo Que Me Dice Es De Que Los Sistemas De Monitoreo Tienen Un Poco De Problemas Para Los Camiones De Dos Ejes Y Los Demás Están Bien Entonces Otra Cosa Que Podemos Ver Es Este El T3 S2 R4 Que Tiene Como Máximo 66.5 Toneladas En Algunos Casos Solo El Promedio Es Mayor Que El Peso Máximo Autorizado Y Bueno Aquí Para Los Dos Carreteras Ahora También Para Las Dos Carreteras Les Muestro El Porcentaje De Excedidos En El Peso Entonces Los Autobuses De Tres Ejes En Esta Estación El 40% Sobrepasa El Peso Máximo Autorizado Para El T3 S3 El 58% Sobrepasa El Peso Autorizado Aquí Este Porcentaje Es Para Todos Los Vehículos No Sabemos Si Los Autobuses Van Cargados Es 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 Los Los Tractocamiones Llevan Carga O Van Vacíos Pero Del Total Aquí En Este Caso El 58% El 50% El 56% El 45% Son Tractocamiones Que Exceden El Peso Máximo Autorizado Y En El Caso De La Irapato La Piedad Los Autobuses De Dos Ejes Los Autobuses De Tres Ejes Los Tractocamiones T3 C3 En Algún Lugar El 60% O 50% 39% 30% Exceden El Peso Máximo Permitido Ahora Con respecto A la Velocidad La Velocidad Está Normada Por La Norma 12 Pero También Está Normada Por El Señalamiento Indicado En Las Carreteras Entonces Con El Apoyo De Una Persona Que Hizo Sus Prácticas Nos Ayudó A Encontrar En A lo Largo De Las Dos Carreteras Con El Google Air Los Señalamientos Con La Velocidad Máxima Autorizada En La Querétaro Irapuato La Velocidad Máxima Autorizada En Todo Su Recorrido Desde Querétaro A Irapuato Es De 90 Kilómetros Por Hora No Hay Ningún Letrero Que Sea Superior A 90 Kilómetros Por Hora En Irapuato La Piedad La Velocidad Máxima Es De 110 Kilómetros Por Hora Aquí También Ejemplos Aquí Ya Son Todos Los Histogramas De Frecuencias De La Velocidad Encontrada Para Las Motos Los Vehículos Ligeros Que Son Autos Y Utilitarios Los Autobuses Que Son Los Autobuses De Dos Ejes Y De Tres Ejes Y Para Todos Los Vehículos De Carga El C2 El C3 El T3 C2 El T3 C3 El T3 C2 R4 En Rojo Aquí Para La Querétaro Irapuato En Las Motos Y Los Ligeros Su Velocidad Máxima Es La Señalizada Y Es De 90 Km Entonces Después De 90 Km Vemos Todos Los Vehículos Que Rebasan Ese El Máximo Permitido Y En El Caso De Los Autobuses Que También En Otras Caracteras Es De 95 Km Pero Aquí Como El Señalamiento Dice No Pueden Ir A Más De 90 Y Los De Carga Aunque El Señalamiento Es De 90 Km Por Hora El Reglamento De Pesos Y Menciones Dice Que Los Vehículos De Carga Para Este Tipo De Carreteras Para Este Tipo De Carreteras No Debe De Ser Mayor A 80 Km Por Hora Entonces Entonces También 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 Tenemos Tengo Histogramas De Frecuencias Y Vemos Este Aquí Tenemos Por Ejemplo Que 74 Millones De Vehículos Ligeros Que Se Obtienen Para Esta Carretera Vemos Cuántos Superan Los 110 Km Para Más De Medio Millón De Motocicletas Cuántas Superan La Velocidad Para Los Autobuses Para Casi Cinco Millones De Autobuses Registrados En Este Caso Si La Velocidad Máxima Es De 95 Km Por Hora Y Después De 95 Vemos Todos Los Que Exceden Esa Velocidad En Promedio En La Querétaro Iropato Vemos Que Las Motos Simplemente La Media La Media De Operación La Media Del El Promedio De La Velocidad En Los Motos Casi En Todas Las Estaciones Excede La Pura Media Los Autos En Todas Las Estaciones Superan La Media Y Este Superan Perdón Los 90 Kilómetros Por La Media En Todos Los Casos Supera Los 90 Kilómetros Permitidos Para Los Utilitarios Y Para Los Demás Vehículos Vemos Que En Muchos Casos Aquí Indicados En Negro Son Vehículos Que Su Promedio Excede Lo Máximo Permitido Aquí Dijimos Que son 90 Kilómetros Por Hora Máximo Para Estos Vehículos Y En Y En Caso 110 Kilómetros Máximos Para Estos Vehículos Y Vemos Que Algunos Medias Algunos Promedios De La Velocidad Superan El Máximo Permitido En Cambio En El Caso De Los Vehículos De Carga Casi En Todos Los Casos El Promedio De Velocidad Supera El Máximo Permitido Y Aquí Tenemos El Porcentaje De Excedidos En El Caso De Querétaro Irapuato Los Autos Exceden La Velocidad En Más Del 77 Por Ciento Del 52 Por Ciento Y En Irapuato A La Piedad Los T3C2 Son Los Que Generalmente Van A Mayor Velocidad Entonces Ahora Vamos a Ver La Longitud La Longitud Solamente También Se Presente Para Los Autobuses Para Los Camiones Y Para Los Tractocamiones Simples O Doblemente Articulados Porque La Longitud No Está Normada No Existe Una Norma O No Está Reglamentada Para Autos O Vehículos Utilitarios Aquí Igual Que En El Otro Caso En Rojo Los Autobuses V3 Que Son Mayores De 14 M Los C3 Que Son Mayores De 14 M Los T3C2 Que Superan 23 M Y Los T3C2 R4 Entonces Vemos También Que Una Buena Proporción De Vehículos Excede La Longitud Máxima Permitida Aquí Ejemplo Es para La Querétaro Virapuato Aquí Las Medias Para Cada Una De Las Carreteras Y Para Cada Uno De Los Sitios De Monitoreo Entonces En Este Caso En Negro O Resaltado Son Promedios Promedios Que Superan Lo Máximo Autorizado Para Los Autobuses B3 Y Para Los T3C2 R4 Que Tienen Autorizados 31 M La Pura Media En Este Caso Rebasa Lo Máximo Permitido Igual En Este Caso Solamente La Media Rebasa El Máximo Permitido Si Así Está La Media Entonces Vamos A Ver Cómo Es El Exceso El Porcentaje De Excedidos En Longitud Vemos Más Del 50% Más Del 78% Más Del 88% De Esas Configuraciones Exceden La Longitud Entonces Pero Para que se den Una idea De Cómo Están Estas Dimensiones En Estas Dos Carreteras Como Conclusiones Les puedo Comentar Que En Ambas Carreteras Los Proyecto Camiones Los Sencillos T3C3 Y Los Doblemente Articulados T3C2 R4 Son Las Configuraciones Con Mayor Exceso De Peso Para La Querétaro Irapuato Para Casi Todos Los Vehículos La Velocidad Media Obtenida Supera La Máxima Permitida Para Los Vehículos Más Comunes Con Excepción De Los C3 T3C2 Porcentaje De Excedidos Llega A Ser Mayor Del 60 O 70 Por C En El Caso De La Irapuato La Piedad La Velocidad Media Obtenida Para Las Configuraciones De Carga Más Comunes Es Superior A 80 Km Por Hora Para Los T3C2 El Porcentaje De Excedidos Llega A Ser Mayor Al 80 Por C Con Respecto A La longitud De Los Vehículos Para La México Tuxpan Es Algo Que Los Porcentajes De Tubuses Que Se Exceden En Longitud Máxima De 14 Métros Llegan A Ser Del 53 Del 59 Por C Y Para Un Porcentaje Muy Alto De Tractocamiones Del 26% Aquí Continuamos Con Las Conclusiones Para La Carretera Querétaro Irapuato Los Tractocamiones T3C2 Y T3C3 Presentan Mayores Porcentajes De Exceso De Longitud En Particular El 82% De Los T3C2 R4 Y El 64% De Los T3C2 Exceden La Longitud Reglamentaria En Irapuato La T3C2 En Resumen Para Este 2002 Para Estos Datos Analizados Para Estos Más De 160 Millones De Registros El El 14% De Los Vehículos Excede El Peso Bruto Vehicular Casi El 60% Prácticamente El 60% Excede La Velocidad Y El 34% Excede La Longitud Esto Es Lo Que Hemos Encontrado Para Estas Estaciones De El 2022 Este Esto Los Resultados Mostrados Prontamente Estarán En Una Publicación Que Ya Está En Religión Para Conocer Mayores Detalles De Estos Este De Estos Resultados Y Bueno Pues De Mi Parte Es Este Todo Y Bueno Pues Si Tienen Comentarios Pues Los Escuchamos Instituto Mexicano Del Transporte